En Coveñas, César Cerrado, y en Tolú, Ariel Alvarado Ay, tú te vas y te vas sin decirme adiós, después que te lleve hasta la luna Después que hicimos tantas locuras, después que nos cogimos amor La fantasía del amor que te amaña, te embruja Ay, ya no sabíamos cogir el gustito, todo perrito, muy debatito Ya no sabíamos cogirnos las vueltas, la media vuelta, la vuelta entera Ya no sabíamos cogirnos, como la cura, que gozadera Y te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, te gustó mi locura Caricias y besos, te di mi ternura, todo lo que tengo y dijiste adiós No te voy a decir adiós porque vuelves, sé que vuelves con tu nene Porque esas son cataletas de las mujeres, cuando friegan por los celos Los roberanos y cebollos se le abocan, porque después queda muy mal acostumbran Eso es lo que quieres Que vaya atrás pa' cogerte el gustito, todo perrito, muy debatito Ya nos habíamos cogido la vuelta, la media vuelta, la vuelta entera Ya nos habíamos cogido, que gozadera, como locura Y te gustó, jajaja Y te gustó, te lo dije Y en San Pedro Sucre, Rafa Aguirre Y en Ovejas, Evo y Miguel Musi A que lo bailes Oscar Andrés y Andrés Felipe Hernández Los hijos de hormigas Y amigos Disfruta, baile y bebe Que la vida es breve Rodolfo Peláez, Gerardo y Manuel Ramos La Viña Y esto es puro sabor, puro gustico ¡Ay, amá! Y los del gustico son Saúl Benítez Juan Jaime Peralta Y el gran Gil Ancho El hijo del viento ¡Ay, dime tú qué hice yo para que estés así! Si después volverás a mis brazos A decirme papito te amo Ponte pila, regresa mi amor Tú sabes que no doy para estar solitario Ahora sin mí te la pasas llorando Lloras tu nene, lloras tu caño Y quedaste fascinada conmigo Con lo que hicimos, lo que inventamos Y me pedías cada momentito Besos y abrazos Y te gustó Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó Mi locura, caricia, si me sucedí Mi ternura, todo lo que tengo Y dijiste adiós Y ni siquiera te voy a hacer una llamada Pa' que veas que regresas Porque conmigo vives muy entusiasmada Bien tramada, muy contenta Corro el garante y te voy a salir a buscar Porque después quedé muy mal acostumbrada Eso es lo que quieres Que vaya atrás pa' cogerte el gustico Todo fue rico Muy que vaquitos Ya nos habíamos cogido la vuelta La media vuelta La vuelta entera Ya nos habíamos cogido ¿Sabes? Y te gustó Para mi seguidora Aire Mavete Ay, ya nos habíamos cogido el gustico Todo fue rico Muy debochito Ya nos habíamos cogido la vuelta La media vuelta La vuelta entera Ya nos habíamos cogido Pongo locura Que gozadera Y te gustó Te gustó Ay, hombre